Yo soy Cuquita García, pertenezco al grupo de Dream Moms, USA, Tijuana. Yo les quiero contar la historia de mi hija Noemí y el de mi yerno Eutimio. Mi hija Mimí, ella era maestra de preescolar, haciendo sus prácticas conoció al que ahorita es su esposo. Se ha casado, él se la llevó a vivir a fines porque ya tenía muchos años ahí antes de conocerla a ella. Se la llevó con Coyote por el rumbo de Nogales, Arizona. Ahí cruzando, estando ya en Estados Unidos, en el otro lado, los asaltaron. Hubo gente, a todo el grupo los asaltaron. Les quitaron sus pertenencias, que llevaban buenas. Los asaltantes les cambiaron sus prendas por las de ellos que estaban mejor. Les quitaron todo lo que llevaban de valor. El agua, pues se llevaron todo. Y los dejaron prácticamente más que con lo que llevaban puesto y en pleno invierno. Ellos así cruzaron junto con el Coyote. Vine saliendo de mi hija como a los 15 días sin saber absolutamente nada de ellos. Fue algo, una zozobra muy grande, algo que uno como mamá no le desea nada a una madre, el no saber de su familiar. Por fin, vine sabiendo, ya ellos llegaron a Fines, que era su viaje ahí, su destino. Y así, pues pasaron años y tuvieron dos niños. En el transcurso de esos años se puso muy grave el papá de él. Él dejó a mi hija y a sus dos niños ahí en Fines y él salió a México para ver a su papá. Y pues realmente no lo alcanzó a ver porque su papá ya había fallecido. Volvió a regresar, volvió el intento de contratar a un Coyote para que lo llevara a Fines, donde estaba su esposa, donde estaba mi hija y sus dos niños. En un Coyote que por fin lo contactó, lo quiso cruzar por, obvio, por dentro, con papeles, con visa. Pues era una visa que no era de él. Llegando ya a Migración adentro, pues Migración lo detectó que no era él la visa que llevaban. Y ahí lo detuvieron, lo llevaron ante la corte, le dieron cinco años de deportación y lo regresaron. Él, mi hija, salió con sus dos niños y salió a Sinaloa, México. Ya estando ahí, ya los dos con sus dos hijos, pues la vida se les hizo muy difícil, mucho, muy difícil. Pasaron dos, tres años ahí, no pudieron estar por la economía que existen en esos años. Volvieron, después de tres años de estar ahí, volvieron a regresar otra vez a Fines. Los niños, como eran dos niños, pues ciudadanos americanos, ellos no habían problemas, los cruzaron por, como cualquier ciudadano que cruza, y ellos dos cruzaron otra vez por el desierto de Arizona. Lograron contactar a un coyote que los llevó, que los llevó a un grupo. Ya estando, caminaban días entre cerros, entre, pues no sé en qué lugares serían, pero eran días que estaban caminando por esos rumbos. Ya sin agua, sin alimento, sin nada que los pudiera sobrevivir. Y a la vez escondiéndose en migración, porque ellos no querían entregarse a migración, porque ya su niño ya los estaban esperando en Fines. Y ellos cuidándose en migración y a la vez sin alimento, sin agua y sin nada. Mi hija, en el transcurso de ese lapso de su caminar, sus pies se los pusieron muy morados, por tanto caminar, se le bajó el azúcar, ya casi falleciendo, se querían entregar a migración, porque ahí ya sentía que ella moría. Y nada más, de todo el grupo que iba, nada más quedaban ellos tres, el coyote y mi hija y mi yerno. El coyote, pues ya él lo que quería era llegar, le dio a mi hija dulce que llevaba y pues se encontraron un galón de agua, y con esa agua, agua que dejan gentes, gentes que dejan agua para que los inmigrantes no mueran de sed ni de hambre. Eso a ellas les tocó salvar prácticamente la vida de que no murieran de sed, porque ya no llevaban nada. Y con esa agüita que tenían que encontraron, se mojaban los labios para poder seguir adelante. Por fin en días los encontró el contacto del coyote que los llevaba, ya mi hija a punto de fallecer, y así mi hija, gracias a Dios, pudo llegar a su destino y recuperarse de sus pies y de su mandíbula, y poder seguir su vida normal. En ese tiempo volvió otra vez la familia a estar unida, volvió a tener otro niño, y en ese lazo que ella tuvo a ese niño, hubo a él yendo a su trabajo a las cuatro de la mañana, lo paró la policía, le pidió su licencia de Arizona, obvio que él no tenía porque es un indocumentado, lo llevaron ante el juez, se lo llevaron a la migración, y el juez le dio 20 años de castigo. Mi hija salió también para apoyarlo y estar la familia junta. Ahorita en la actualidad él tiene ocho años deportado, con tres niños ciudadanos americanos, viviendo su sueño americano que lo tenía ya prácticamente hecho, pues se la determinó, y ahorita en la actualidad vive en el rancho del Guayacán, del municipio de Salud Alvarado, Sinaloa. Y yo lo único que le quiero decir, de todo, tantos que ellos estuvieron a punto de perder la vida en el desierto, yo les pido a todas las personas que quieran o piensen cruzar un desierto, que no lo hagan, no lo hagan porque en el camino, dice mi hija, que ellos miraban cosas que era difícil de creer, ellos miraban cosas muy feas en el trayecto. Entonces yo les pido como mamá que todas las personas que piensen cruzar un desierto, más el de Arizona, que no lo hagan, porque nada vale la pena arriesgar la vida, arriesgar la vida. Si mi hija y mi hija no tuvieron suerte, otras personas no las pudieron haber tenido.